¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bienvenidos a Suelta la Sopa! ¡Por fin es viernes, señores! Les cuento algo. Este es el programa en el que los famosos vienen a contar lo que no le cuentan a nadie más. Desde aquí, le damos las gracias por la sintonía y queremos subrayar. En Suelta la Sopa, todos son bienvenidos. Y así es. Para comprobar lo que dijo Jorge, hoy tenemos muchas exclusivas que no podrán ver en ningún otro lugar. Para empezar, don Pedro Rivera le manda un mensaje directo y conmovedor a su hijo Lupillo en vísperas del homenaje a Jenny. Laura Bozzo responde sin pelos en la lengua a los que quieren acabar con su show. Y eso no es todo. ¿Recuerdan que el diseñador Mitzi nos habló aquí en exclusiva sobre las intenciones de Thalía en quedarse embarazada de nuevo? ¡Sí! Pues hoy en Suelta la Sopa, ella misma, Thalía, nos lo va a contar. Pero antes, vamos a ver el resumen del programa que hoy está de verdad riquísimo. Y el programa se lo hemos preparado para ustedes. ¡Check it out! Este es el programa que recibe de contenidos a otros programas de entretenimiento. Ana Ley, todos sabemos que Luis Miguel es un hombre que no deja mucho, no se deja ver en muchos lugares públicos. Le gusta siempre estar bien tapadito. Sin embargo, su vida amorosa siempre ha estado en boca de todos. Bueno, Jorge, y esta no es la excepción. Nuestras cámaras sorprendieron a Luis Miguel con una misteriosa acompañante cuando salían de uno de sus conciertos en México. ¿Quieren ver con quién los sorprendimos? Pues aquí les va. Abran los ojos. ¡Ay! Como lo goza Luis Miguel, ¿no? Sí. Mira, Jorge, yo me pregunto si en esta ocasión Luis Miguel habrá aprovechado esto para ver a sus pequeños retoños. Una vueltecita en moto. Tiene 25 motos, le hace falta la número 26. Pero ya pronto, Jaime, tranquilo, hermano. No sabe, yo le quiero preguntar esto a un hombre. A ver, ¿qué opinas de que Talía no sepa si está embarazada? Pues te siguen, no preguntándote a qué contestes, Lucerito. Que sí, que sí, que sí, se nos case. Carolina. Entonces queremos darles las gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes porque sabemos que están apoyándonos de manera masiva por el Twitter, por la página, por todos lados. La sopa encuesta que realizamos en este programa. Que no estamos hablando de Laura, sino del contenido de su programa. Exactamente. Eso es lo importante y a mí me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan, el público. El contenido del programa de Laura en América, de Laura, mejor dicho, es un contenido que, como dijo Carolina anteriormente, quizás no te guste, pero igual vas a verlo porque llama la atención y ella habla sin pelos en la lengua y es muy controversial y ese es el éxito de Laura. Y después de este especial podrán gozar del concierto de Jenny Rivera, la gran señora, también por Telemundo a las 9 de la noche, 8 centro. Ahora sí, este día estuvo lleno de confesiones que solo los famosos querían decir acá, insuelta la sopa, pero no se preocupen porque el lunes, obviamente, le tenemos aún más. Nos despedimos de ustedes. Feliz fin de semana. Manejen con cuidado, que Dios los bendiga. Chao, pescado. Gracias.